Gracias, muy buenos días. Pues aprecio mucho la invitación para estar con ustedes esta mañana dentro de este curso que creo que forma parte de los esfuerzos que estamos haciendo distintas madres de gobierno pues para fortalecer nuestra capacidad de protección ante eventos de desastre y otra clase de actividades que no podemos prever pero que sin duda nos afectan como sociedad. En particular yo quiero platicarles, compartir con ustedes la experiencia de la Secretaría y de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social en el planteamiento y diseño de la gestión financiera integral para la transferencia de lo que son los riesgos de desastres. Me acompañan por ahí el coordinador de seguros, Sergio Martínez, y la directora de riesgos, Ángeles Medina, ambos actuarios aquí en la unidad. Y bueno, lo que me gustaría empezar a platicarles un poquito cómo empezamos a ocuparnos de estos temas en la Secretaría y que como ocurre en la mayoría de las veces es consecuencia precisamente del sismo del 85. Es decir, normalmente algo ocurre que detona una necesidad de una política pública que dé respuesta a algo que no se había previsto. A pesar de la sismicidad de México, sobre todo de algunas de sus regiones, en realidad no teníamos un desarrollo maduro de lo que son todos los temas de protección civil. Entonces, a partir del sismo del 85 y los graves efectos que tuvo sobre la vida de muchos mexicanos y sobre el patrimonio público y privado, una grave afectación económica, se empezó a diseñar un sistema nacional de protección civil. Seguramente eso ya les han contado. Y sin embargo, tomó para nosotros más de 10 años construir ya dentro del presupuesto de egresos de la Federación un fondo de desastres naturales. Ese fondo posteriormente creó el fideicomiso del fondo de desastres naturales que estuvo vigente hasta hace un par de años como el fideicomiso Fonden. El objetivo central de esta acción fue garantizarle al gobierno la capacidad de respuesta ante una eventualidad. Es decir, tener los recursos asignados con claridad y perfectamente etiquetados para tener capacidad de respuesta. Unos años después se crea pues ya un fondo para prevención como parte de este desarrollo de instrumentos financieros y en 2006 se crea el primer Cat Bond, debemos decir aquí que además México fue pionero en el mundo en estos temas de un instrumento de transferencia de riesgos. En un momento les voy a explicar qué entendemos por transferencia de riesgos y por qué consideramos que es un instrumento útil para enfrentar emergencias. El primer Cat Bond se hizo con el apoyo del Banco Mundial y se ha venido renovando prácticamente de manera continua a lo largo de estos años. De hecho, en marzo vence el actual y será renovado para el periodo 24-27. Entonces, este bono, ¿qué características tiene? Bueno, se construye como un seguro. Y en el momento también explicaré con precisión qué es eso que entendemos por el seguro. Y luego se transfiere parte de ese riesgo con inversionistas. De tal manera que ellos son quienes asumen el costo en el caso de una afectación. Posteriormente se empezaron a desarrollar modelos de riesgo y ya en 2011 se crea otro escalón que es el seguro de catástrofes que después se va a mantener, ese se renueva cada año y que es un seguro de corte tradicional que tiene una cobertura que ha ido evolucionando en el tiempo y que justamente en julio tuvo su última renovación y de la cual me referí también un poquito más adelante. Y finalmente, en 2021, el presidente de la República toma la determinación de desaparecer el fideicomiso Fonden y como consecuencia de eso se vuelve a crear una línea presupuestal. Esa línea presupuestal, creo que ya se arregló el tema del video. Esa línea presupuestal lo que va a permitir es que cada año el Congreso de la Unión y en específico la Cámara de Diputados asignen una cantidad de recursos determinada para cubrir la primera respuesta ante la eventualidad de un desastre. Nosotros, ¿cómo vamos determinando la medición de riesgo, estos ejercicios de medición del riesgo y en qué nos hemos ido concentrando? Bueno, finalmente lo que hemos buscado hacer es, a partir de determinar el valor de los activos y la probabilidad de que haya pérdidas frente a dos tipos de eventos. En un extremo, los que ocurren todos los días, que suelen ser de baja severidad, que no son graves en sus impactos, y desde luego eventos extremos como el propio sismo de 85, el sismo de 2017, el huracán Otis que acabamos de presenciar, el vilma en Cancún hace, pues como, que ya son como casi 20 años que tuvo lugar, son realmente eventos que tienen un impacto muy, muy fuerte en las comunidades en donde se producen y que tienen, además, la desventaja pues de que suelen generar daños patrimoniales significativos. La que sigue, por favor. Aquí lo que estamos buscando en el diseño de nuestra estrategia es básicamente ir transfiriendo el riesgo. Como es inevitable que ocurran fenómenos como los huracanes, como los terremotos y algunos tornados y algunos otros tipos de eventos, deslizamientos de heladera, en fin, distinto tipo de eventos que ocasionan daños y afectan el patrimonio. Y cuando señalamos que afecta el patrimonio, no se trata solamente de la destrucción de un inmueble, sino sobre todo la destrucción de la capacidad inmediata del gobierno de seguir prestando el servicio público que a través de ese inmueble brinda la sociedad, como son las escuelas, los hospitales, los caminos y desde luego otro tipo de infraestructura. Por supuesto, eso también pasa en el ámbito del sector privado, de las personas, en su patrimonio y el de sus familias. Pero lo que estamos buscando realmente desde el lado del gobierno federal es garantizar, en primer lugar, desde fuera del tema de protección civil, como ustedes lo saben ya, la mitigación del riesgo, la prevención y buscar tener una capacidad de respuesta a partir de disminuir la probabilidad de que en el caso de un evento los impactos sean mayores. Sin embargo, de producirse lo que buscamos como gobierno es que este mantenga su capacidad de responder para restablecer a la brevedad las condiciones que estaban antes del evento natural y permitirle al propio gobierno federal seguir o restablecer los servicios y los bienes públicos que brinda a través de la infraestructura del gobierno. Desde luego, en alguna de estas etapas es recursos directos para la reconstrucción y en otras tiene que ver fundamentalmente ya con el manejo financiero de dichos recursos y sobre todo garantizarle a la propia Secretaría de Hacienda contar con recursos para no afectar otro tipo de programas sociales. Entonces, pues nosotros tenemos actualmente una asignación, un programa presupuestario que, como les digo, tiene un monto significativo de alrededor ya de 17 mil millones de pesos, un poco más de hecho. Y, sin embargo, después de ese monto, si hubiera alguna afectación, otra vez quien tendría que asumir la responsabilidad de cubrir esas afectaciones es el propio gobierno federal, cuando son infraestructura federal. Y cuando es infraestructura local, pues hay un esquema de coparticipación en el financiamiento de las acciones de reconstrucción o de reparación. Pero en todo caso, en realidad es, si pasa un... Si algo ocurre que afecte nuestra infraestructura, que dañe un hospital, por ejemplo, esa afectación la tenemos que pagar, pues básicamente entre todos. Y por eso se pensó que para financiar dicho riesgo había que buscar nuevos mecanismos. Y en esos mecanismos es de lo que vamos a hablar, y por favor les pido la siguiente lámina, que es ya la estrategia de riesgo que construyó el gobierno federal hace ya varios años y que se sigue con una política de Estado que busca eso, garantizar capacidad de respuesta, sobre todo en el caso de emergencias, y entre más severas se vuelve esto todavía más urgente. El caso de Otis, como lo acabamos de ver, muestra la magnitud de la afectación que puede tener un evento natural y la indispensable acción pública para restablecer las condiciones, no solamente de higiene, de salud, de vida cotidiana, sino en este caso también la capacidad productiva en las zonas que son afectadas. Aquí en esta gráfica queremos mostrarles la estrategia. ¿En qué consiste? Bueno, a partir de... es una correlación entre los eventos, decía yo, que ocurren con mayor frecuencia pero que son menos severos, y los eventos que ocurren con menos frecuencia, afortunadamente, pero que suelen ser eventos extremos. Por otro lado, también hay una relación que tiene que ver con el valor de los activos. Cuando hay pérdidas, evidentemente, cuando hay un evento más severo, tiende a haber mayores pérdidas, y eso es ahí donde se vuelve crítica la capacidad de tener recursos para hacerles frentes. Entonces, para empezar, tenemos, como decía, la línea presupuestal, que lo pueden ustedes ver ahí en gris, y que empieza básicamente en el momento en que hay la declaratoria, incluso desde antes, pero fundamentalmente se activa con la declaratoria de emergencia, que es emitida por los expertos de la Dirección General de Protección Civil, donde está el biólogo Olmos Tomás Zini, que no se esté por ahí, pero le mando, como siempre, un saludo muy cordial. También hemos ido buscando mecanismos de colaboración interinstitucional para garantizar eso, una mejor respuesta y avanzar en la construcción de una cultura de protección civil y de transferencia de riesgo en el caso de desastres. Entonces, decía, la primera capa que comprende un monto relevante de recursos es el programa presupuestario al que ya hice referencia y que fue creado en el año 2021. Posteriormente tenemos, con una cobertura de aproximadamente 6.500 millones de pesos, los seguros que tienen las dependencias y entidades de la administración pública. Es lo que ahora se hizo de forma consolidada desde la Oficialía Mayor de esta misma Secretaría de Hacienda y que lo que busca es garantizar que el patrimonio de cada una de las dependencias esté cubierto y una parte de la cobertura, uno de los aspectos que se protegen en dichos seguros es precisamente el riesgo catastrófico. Si por alguna razón se superase los montos de una dependencia que cubre su seguro, inmediatamente puede utilizarse recursos provenientes del seguro para catástrofes. Eso lo hace directamente las peticiones desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se hace con el propósito de que el gobierno federal, a su vez, pueda recuperar hasta 5.000 millones de pesos y una vez se cubren ciertos deducibles, para no tener que afectar el flujo de recursos para otros programas, incluso también de protección civil. Y cuando la severidad del evento y cuando las circunstancias y los impactos que ocasiona son todavía más extremos, se crea o se utiliza el bono para catástrofe, que tiene dos características. Mientras que el seguro para catástrofe es un seguro que se contrata como ustedes cuando contratan un seguro para su celular o para el coche, o para casa, o para salud. Lo que tenemos ahí claramente es la posibilidad de que cuando ocurre el evento se hace la reclamación y la aseguradora reintegra esos fondos a la Subsecretaría de Egresos para que a su vez los pueda asignar a las tareas de reconstrucción y, les decía, para no tener que afectar fondos de otro lado. De esa manera, el riesgo que hay asociado a este evento no lo absorbe de manera completa el gobierno federal. Lo que hace la aseguradora normalmente también a su vez es contratar un reaseguro. Es decir, va con otras aseguradoras y lo que hacen también es compartir el riesgo entre varios actores para que cuando viene el momento de pagar, la aseguradora, que de acuerdo con la ley mexicana, tiene que cumplir una serie de reglas de solvencia muy estrictas, pues esté protegida y no se vea tampoco en riesgo su viabilidad financiera. El bono de catástrofe, como les decía, es un instrumento ligeramente diferente. Vamos a mostrar con más detalle en un momento. Pero la característica que tiene aquí principal es que ese riesgo no solamente se transfiere a la aseguradora, porque en un primer momento así se hace, y no solamente se transfiere con las reaseguradoras, sino se transfiere a los mercados financieros internacionales a través de la emisión de bonos. Y otra vez, el objetivo principal, una vez más, es que el riesgo asociado no sea absorbido totalmente por el gobierno federal, sobre todo cuando hay un evento realmente severo en que pudiera verse limitada la capacidad de respuesta. Entonces, esto permite que lleguen fondos y mantener la capacidad de respuesta de gobierno, las acciones de reconstrucción, con el objetivo principal de restablecer en el menor tiempo posible las condiciones de operación en la comunidad que existían antes del evento. Veo que hay por ahí una pregunta. No sé si tienen que las desahoga de una vez o es cómo se estira. Doctor, generalmente las dejamos para el final, pero si usted quiere tomarla de una vez, es posible. Bueno, la pregunta es si se está aplicando en el caso de Guerrero. Sí, de hecho, así es. El último lunes de octubre, creo que fue día 30, el secretario de Hacienda, los subsecretarios y la secretaria de Economía y del Bienestar estuvieron en Acapulco y presentaron la estrategia financiera para hacer frente. Lo primero que se dispone son de los recursos que están en el ramo correspondiente y lo que hacen, y eso lo maneja la Secretaría de Protección Civiles, se emite primero una declaratoria de emergencia, luego se emite una declaratoria de desastre y a partir de ahí se empiezan a asignar recursos para despensas, para limpieza, para protección, todo lo que se ha venido desarrollando. La magnitud de lo que pasó en Acapulco, además de la afectación causada por el aire y por el agua, es que desarticuló la actividad productiva de la ciudad. Entonces, ese es otro de los grandes retos. Ahí, desde otra perspectiva, a la que regresaré en un momento, la unidad y la propia secretaría hemos tenido una comunicación muy fuerte y muy intensa con la Asociación Mexicana de la Industria de Seguros, las instituciones de seguros, la AMIS, y con las principales aseguradoras que tienen inmuebles asegurados en Acapulco para varias cosas. La principal es acelerar la respuesta para el ajuste y la determinación de los daños. Dos, el otorgamiento de anticipos, sobre todo aquellos hospitales, aquellos hoteles, restaurantes, y infraestructura productiva que estaba asegurada en el sector privado, pero garantizar que se haga de la manera más ágil posible y considerando circunstancias muy puntuales que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de vivienda y de particulares, con la pérdida de documentos precisamente por el evento y una serie de factores que lo que se busca es acelerar. La industria ha respondido, ya ha otorgado varios anticipos y lo que se busca ahí es que en tanto terminan de determinar los daños en los inmuebles, que es un proceso que puede tomar pues varios días por el tamaño y el nivel de especialización, el tamaño de los daños y el nivel de especialización que se requiere para ajustar y determinar el monto de dichas afectaciones, pero el chiste es tener una gran respuesta. ¿Cómo procede? Bueno, pues en el caso del presupuesto se solicita a la subsecretaría de egresos que se dispongan a partir de esa partida, que hay unos lineamientos que tiene, que está aprobado, ya están en vigor y que se gestionan conforme estamos conversando. En el caso del seguro y en el caso del bono, que regresaré en un minuto, eso está en proceso. Ahí lo que estamos buscando es que el gobierno federal recupere parte de lo que está erogando en este momento para hacer frente a las responsabilidades que derivan de la necesidad pues de restablecer y reconstruir las escuelas, hospitales, carreteras y otras instalaciones públicas. Incluso incluiría ahí la protección y rescate del patrimonio histórico como puede ser en el caso de Acapulco y el Fuerte de San Diego. Entonces, ¿qué pasa si en un momento otro lado, otra diferencia importante es que el bono catastrófico es un seguro paramétrico. Es un seguro que se activa con base en unos niveles o umbrales para, de detonación, es decir, si se dan esas condiciones se detona y se paga independientemente de que haya o no haya afectación. El monto total del bono catastrófico son 485 millones de dólares y específicamente para huracanes en el Pacífico son 125 millones de dólares. En este momento se está en espera simplemente del reporte final del centro de huracanes que está determinado en el contrato que se suscribió en 2020 para determinar el monto que recibirá el gobierno federal la tesorería de la federación y que reitero el objetivo de eso es que el gobierno federal pues no absorba todo el impacto del evento que acabamos de enfrentar y eso responde porque hay que recordar finalmente pues los recursos que maneja el gobierno federal pues son recursos públicos son recursos de todos y desde luego si se exceden estos montos como pasó por ejemplo en 2017 se agotó el seguro de sismos la parte correspondiente a sismos del bono catastrófico pues obviamente hay un riesgo residual que seguirá quedando en el gobierno federal pero el objetivo central de esta estrategia es eso tener capacidad de respuesta lo más oportuno que se pueda y reducir la afectación a todos los a reducir las afectaciones a otro tipo de programas y asegurar una mayor rapidez en la atención tras la tras la emergencia la que sigue por favor bueno el caso del seguro para catástrofes que les decía se renovó apenas en julio es un seguro normal tiene son 5 mil millones lo que nos cubre la suma asegurada y tiene dos componentes un deducible agregado de 750 millones de pesos y deducibles operativos por sector este año con el propósito de mejorar su desempeño para para el gobierno federal se cambió el esquema previo que era deducibles operativos iguales a todos para todos los sectores se establecieron deducibles operativos por sector y deducibles diferenciados ese sería el cambio principal y la lógica de esto es que con base en la experiencia que tenemos ya más de 12 años con este seguro es buscar que frente a los eventos distintos sectores se habían afectado de distinta manera entonces el gobierno federal puede acceder más pronto a los recursos del seguro según el área que de que se trate con mayor o menor celeridad por eso cuando se instalan los famosos SED que se instaló el de Acapulco ya a principios de este mes se busca que estén representados los distintos sectores para que se puedan tramitar por ahí también las reclamaciones de daño las necesidades de recursos y se pueda activar lo más pronto posible el seguro ahí eso es también muy importante porque bueno garantiza mayor capacidad y disponibilidad de recursos también a las propias dependencias bueno la verdad es que este seguro si se ha venido aplicando y ahorita estamos ya se instaló les decía el SED tienen un lapso aproximadamente de un mes que claro puede ser ampliado para integrar las solicitudes de reclamación y proceder ya con la aseguradora al pago de algunos de estos siniestros cabe señalar que ya las acciones de ajuste porque este es un seguro normal entonces va a visita un ajustador de parte de la aseguradora y define el monto de los de los daños la sigue por favor se descubre pues los todos le diría yo los más relevantes de la actividad pública destacaría además de salud educativo pues de luego hidráulico vivienda y los que se señalan del lado izquierdo en la en la diapositiva y estamos cubiertos en el caso del seguro para todo este tipo de eventos por supuesto que si hubiera en el país más daños a lo largo del año que lo que cubre la suma asegurada pues tendríamos que buscar la creación de un esquema para volver a recuperar suma asegurada a través de una nueva de un nuevo seguro pero hasta ahora no ha sido necesario hacerlo la que sigue por favor como les decía este año se introdujo un escenario muy de deducibles agregados pero un deducible operativo diferenciado este es un caso hipotético lo que refleja es como con este en el caso de un siniestro el mismo siniestro en ambos casos con el viejo modelo tendríamos que tardaríamos mucho más en empezar a recuperar dinero del seguro lo que estaríamos recuperando antes digamos gracias a estos esquemas es justamente lo que ven ustedes entre donde dice el deducible agregado y la línea azul del siniestro esta diferencia es una optimización que creemos que va a ser benéfica para precisamente contar con más más recursos la que sigue por favor muy bien quiero pasar al bono catastrófico que tiene les decía inicialmente es un contrato de un seguro normal que define después se transfiere la aseguradora transfiere parte de ese riesgo una reaseguradora la ley establece qué proporción conserva la aseguradora y cuánto debe transferir como les decía para no no poner en riesgo la viabilidad de la aseguradora sobre todo porque este es un seguro muy muy alto muy grande y el objetivo de cuidar la aseguradora no es otro sino garantizar que en el evento de que se produzca un evento de un desastre pues exista una aseguradora que asuma la responsabilidad y pague y eso ocurre lo mismo para quien el seguro del auto que para un seguro como el seguro de catástrofe y como el seguro con el que se crea el bono catastrófico posteriormente a partir de que se transfiere a la reaseguradora la parte de este riesgo se estructuran bonos en el caso de el el bono catastrófico vigente en realidad son cuatro es un bono pero tiene cuatro componentes dos de sismos uno para seis sismos de alta severidad y uno para sismos de menor severidad pero de mayor frecuencia y tiene dos para huracanes uno para huracanes en el Golfo de México y otro para huracanes en el en el Pacífico yo aquí nada más no un segundo todavía paciencia regresamos tantito gracias aquí nada más me parece importante señalar y cuando se da el fenómeno cuando el dinero regresa lo recupera la tesorería ya decide qué fin le da no necesariamente tendría que ir directamente a tareas de reconstrucción porque esas tareas ya se asumieron como parte del presupuesto público eso corresponde a la subsecretaría de egresos y determinar qué uso se debe dar a estos a estos recursos que lo que decimos es lo que buscan es garantizar justamente que el gobierno tenga capacidad de respuesta desde luego para la propia enfrentar el desastre pero bien para otros fines justamente con el propósito de evitar que la actividad las políticas del gobierno y las políticas públicas se vean afectadas adelante por favor ahora sí pero aquí está justamente lo que lo que implica los los cuatro componentes que tienen hoy el bono para catástrofe y yo diría que ese elemento clave aquí es que es multianual además que es un paramétrico y que pues todo este conjunto de acciones lo que en realidad han venido provocando es que podamos responder de manera más ágil y somos como país un considerado es un ejemplo mundial en el diseño de este transferencias de riesgos por supuesto siempre habrá un área de oportunidad para determinar que de hecho por ejemplo para la renovación en proceso estamos buscando optimizar con la modelación actuarial determinar los nuevos disparadores o activadores del seguro porque es un les digo es un es un paramétrico si quiere pasamos a la siguiente por favor es un paramétrico que se determina con base en los las condiciones que se establecieron al contratar el seguro y puede pasar que sea que ese paramétrico se active en un lugar y que por alguna razón no se no se hayan producido daños y de todas maneras entrarían esos recursos la idea de este mecanismo es garantizar el acceso pues relativamente más oportuno a los fondos sin tener que esperar a que se haga todo el ajuste de todo el patrimonio público en el caso específico de de nosotros como gobierno tiene dos diseños que han ido evolucionando desde la primera vez para ir metiéndole una granularidad mayor un mayor detalle que permiten pues optimizar el seguro y buscar que tenga la mejor cobertura posible por supuesto no hay una cobertura perfecta en el sentido de que pues se compra un seguro de un monto y entonces ese es parte de las restricciones cuántos recursos se destinan a la prima cuánto es el óptimo pero también cuál es la capacidad financiera para contratar el seguro y el propio bono en el caso de sismos teníamos por ahí una la siguiente gráfica es donde vienen los mapas en el caso de sismos inicialmente había pues una consideración general de la posibilidad de sismos esta cuadrícula lo que determina con base en la sinestralidad histórica pues es donde hay mayor probabilidad de sismos de qué impactos y dónde puede haber mayor afectación la diferencia en el caso del seguro de catástrofe es que ahí el valor de la afectación se calcula después del evento es decir hay que ir y ver que se dañó en el caso del bono catastrófico como es un paramétrico se calcula antes es decir en el caso de que ocurra esto probablemente son los daños y esto es lo que vas a estar comprando como seguro y cada vez se ha ido afinando más este proceso la que sigue por favor en el caso de huracanes lo que se hizo fue y también eso ha ido evolucionando de manera muy significativa se dividió en primer lugar los dos océanos porque cada uno tiene comportamientos totalmente distintos y una sinestralidad totalmente diversa y se dividió en una cosa que le llaman puertas de acceso o de ingreso a tierra esas van cubriendo todo el territorio según la puerta donde entra un donde golpea o entra un evento como puede ser un huracán hay se han definido estos activadores que lo que tienen que ver es en función de la experiencia de la sinestralidad y con base en los estudios y la modelación actuarial que es algo francamente un ejercicio bastante técnico y sofisticado que hacen los equipos actuariales de la Secretaría de Hacienda y en particular de la unidad con el apoyo en este caso del bono del Banco del Banco Mundial y les digo que es una relación que lleva más de una década y que tiene además la virtud de que se ha convertido además de que es un ejemplo internacional también se ha convertido en un ejercicio de cooperación por ejemplo en el marco de la Alianza del Pacífico ya que después de que se erosionó el bono por el evento de 2017 por el terremoto de 2017 México y los países de la Alianza del Pacífico Perú, Chile y Colombia bueno acordaron contratar un seguro un bono también y un seguro para protegerse de sismos en el periodo en este caso fue 18 2020 porque se había erosionado ya si ya no había de haberse producido un nuevo fenómeno sísmico importante ya no se tendría disponibilidad de recursos por estar agotado el estar agotado de manera completa ya la suma asegurada haberse gastado ya lo comprometido en el caso de los huracanes cada una de estas puertas establece un nivel de severidad que se define con la presión barométrica entre más baja es la presión barométrica más severos suelen ser este tipo de eventos hidrometeorológicos la sigue por favor en fin este es el panorama que tenemos regresa hace un segundo por favor a nivel federal ahora una estrategia de gestión integral de riesgos tiene que considerar también a las entidades federativas ahora sí si es tan gentil y lo que estamos buscando ahí en esa estrategia para las entidades es tomar esfuerzos desde la prevención desde cosas tan simples como dónde construyo la nueva clínica dónde construyo el nuevo hospital qué medidas tomo para edificar el camino nuevo y todo eso sí ya hay un atlas de riesgo que tiene gobierno federal y buscar desde luego desde la prevención avanzar pero también hay un inventario de bienes hay un conjunto de bienes patrimoniales que son propiedad de los estados y los estados también deberían transferir parte de ese riesgo una parte lo transfi lo buscan transferir al gobierno federal y de hecho el esquema vigente con los lineamientos que están en marcha les permite el apoyo del gobierno federal en una primera vez hasta el 100% y después del 50% pero en realidad lo que nosotros recomendamos a los estados es que también construyan una estrategia conforme a sus circunstancias y necesidades y por ejemplo podríamos pensar en que los estados del golfo podrían buscar mecanismos de cooperación para asegurarse sus bienes estatales frente a fenómenos como son los huracanes otros estados por ejemplo los estados del norte pues salvo quizá Tamaulipas y de un lado y Baja California del otro pues no tienen mayor riesgo de huracanes aunque bueno siempre puede haber uno que si los afecte pero tienen riesgo de tornados o tienen algunos riesgos de sequía en fin entonces ahí es importante uno que tengan un inventario de sus bienes que sepan cuál es la experiencia frente a los riesgos que hay en sus estados que pueden determinar la vulnerabilidad de su infraestructura de su patrimonio y que pues busquen el mecanismo que les convenga para transferencia de riesgos puede ser que cada estado defina su estrategia les decía que en algunos casos puedan construir acciones entre varios estados con riesgos similares con el propósito de mutualizar la idea ahí es que se reparte un mismo riesgo entre más actores suele ser financieramente más 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 barato para decirlo con toda claridad adelante ¿qué necesitamos ahí algo que paradójicamente somos ejemplo en muchas cosas pero ahí sí estamos todavía rezagados no tenemos un adecuado inventario de la infraestructura no tenemos ni siquiera con claridad la geolocalización de los inmuebles por ejemplo cómo fueron construidos cuál es el valor de reposición entonces sin esa información es muy difícil poder tener un seguro con una prima adecuada entonces el seguro sale más caro la protección no es la óptima porque en el tema de los seguros más información optimiza el costo cuando hay dudas cuando hay lagunas se transfieren esos costos normalmente en la prima y la paga el que contrata el seguro y lo otro pues es tener un buen registro de qué eventos han ido ocurriendo hoy afortunadamente ya hay mecanismos fuertes para o bases de datos bastante sólidas en otros países entonces hay manera de comparar pero lo ideal desde luego es ir construyendo la propia historia frente a eventos naturales que se han enfrentado en cada uno de los estados y una de las cosas que sí buscamos es evitar incurrir en dos prácticas uno el ahorrarse el seguro para no para destinar otras actividades porque cuando viene un evento natural el impacto es muy alto y segundo es decir el que implica pues la necesidad de erogar una cantidad no determinada por haber ahorrado una cantidad mucho menor que es la prima que era conocida previsible y por lo tanto parte de una estructura de planeación financiera y la otra que tampoco que es una sugerencia general es cuando se construye el seguro hay que determinar cuál es el monto y el valor de los inmuebles que se quieren proteger para evitar contratar un seguro que no sea el más adecuado entonces eso es básicamente lo que nosotros recomendamos brindamos a seguridad de los estados que así lo deseen con el propósito pues de ir construyendo juntos realmente una estrategia integral como país no solo como gobierno federal y otra vez poniendo a la gente en el centro de nuestras preocupaciones y nuestras ocupaciones porque ese es el objetivo principal de tener una estrategia de riesgos una estrategia en donde el gobierno en todo momento tenga la capacidad de proteger y apoyar a la sociedad la que sigue por favor ejemplo de los retos que tenemos es que tenemos el atlas de riesgo pero por ejemplo los municipios no tienen muchos de ellos atlas de riesgo y muchos de ellos están desactualizados en esta tabla podrán ver solamente dos estados de la república de 32 tienen actualizados sus atlas de riesgo mejor dicho cuentan con atlas de riesgo no todos no todos ni siquiera en estos dos estados están totalmente actualizados y aquí pueden ustedes ver solamente la parte de los municipios del país tienen un atlas de riesgo municipal ¿qué consecuencias tiene eso? pues que no están adecuadamente preparados para diseñar estrategias de prevención de mitigación y sobre todo también para respuesta en caso de emergencias de hecho en este momento con apoyo de la agencia francesa de desarrollo y apoyo del SENAPRED y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se escogieron cuatro de los municipios más vulnerables al cambio climático dos en Oaxaca y dos en Chiapas pues para diseñar un mecanismo de atlas de riesgo municipal que creemos que después pudiera ser replicable en otros municipios de tal manera que sea una vinculación mayor entre lo que ahí se prevé y las acciones de política pública que suman estos municipios la que sigue por favor con respecto desde luego a lo que establece el 115 constitucional bueno nosotros simplemente estamos buscando este tipo de apoyos brindando este tipo de apoyos son todavía desde luego limitados pero otra cosa que queremos siempre exhortar es hay recursos para acciones de mitigación y para acciones de prevención y sale más barato la mejor prevención en este tema es construir la infraestructura con las medidas de seguridad requeridas y en los lugares donde resulte adecuado hacerlo parte de eso también se ha vuelto parte ya de nuestra gestión de riesgos por lo que estamos solicitando e insistiendo mucho al área de inversión de la secretaría a la unidad de inversión a que uno de los elementos para decidir dónde construir este asociado precisamente a prevenir pues la mejor manera de asegurarse frente a un riesgo es reducir la probabilidad de que se materialice como tal la que siga por favor entonces esto es lo que podemos ayudarlos el análisis para el análisis de inventario de bienes siniestralidad los riesgos y el análisis de riesgos y la determinación de la vulnerabilidad y cuáles serían esquemas óptimos para el aseguramiento también quiero decir y eso es importante señalarlo en el caso del seguro catastrófico y del bono catastrófico en ambos casos se licita se hace una investigación de mercado cuando solamente hay un jugador que nos ha pasado en algunas en algunas ocasiones algunos es una aseguradora ya ha sido la aseguradora pública en ese caso se procede conforme a lo que establece la ley en el artículo primero de la ley de adquisiciones adelante por favor muy bien pues estos son los elementos principales les digo esta estrategia se ha diseñado a lo largo de muchos años es un proceso de evolución institucional de evolución en el diseño de las políticas públicas desde luego cada uno de estos instrumentos está sujeto a mejora continua debe estar siendo constantemente revisado en este momento hemos iniciado también un proceso para actualizar el inventario y el patrimonio del perdón el inventario del patrimonio del que disponemos entonces ¿cuál es ese objetivo? ir distribuyendo y el riesgo entre distintos actores de tal manera que tengamos siempre la mejor capacidad de respuesta buscando que la gente que se ve afectada por un evento en el lapso más breve pueda recuperar las condiciones de su de su vida cotidiana y su capacidad de seguir aportando al desarrollo del país pues eso es todo lo que yo quería compartirles el día de hoy muchas gracias de su de su Gracias por ver el video.